desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman con platanitos en la boca empezamos el programa novecientos veintiocho de Finanzas para Todos. Gracias por acompañarnos en otro programa de Finanzas para Todos. Como ustedes saben, Fisherman tiene como objetivo llevar educación financiera a todas las personas que así lo quieren. Lo único que nosotros les pedimos a las personas es que tengan la voluntad de poder aprender y poder dar consejos de cómo tener una mejor relación con su dinero para que puedan invertir, ayudar a los demás y construir un legado que van a disfrutar ellos y sus hijos. Doscientos ochenta y nueve mil quinientos noventa seguidores de la República de la Libertad Financiera con pasaporte y visa que están dispuestos a cambiar su vida a través de la educación financiera y de volverse héroes de su historia y de reescribirla y solamente catorce millones doscientos veinticinco mil ciento noventa y cinco reproducciones de nuestros podcast, live streams y de nuestros Tik Toks. Sí, lo que más nos gusta en Fisherman es educar a las generaciones jóvenes porque nosotros pensamos que si estas personas tienen educación financiera, cuántos errores se van a ahorrar y cuánto pueden construir sus metas y su sueño, pueden retirarse cuando todavía son jóvenes, pueden tener paz y tranquilidad durante su vida, no van a caer trampas en las trampas de las deudas de consumo y van a poder manejar sus recursos de una manera eficiente. Y eso solamente es el individual, en lo colectivo vamos a tener un país con gente más estructurada, más honesta, más en paz, tomando decisiones con sentido común, avanzado, una sociedad que tenga mejores principios y valores y respetemos y seamos honestos y trabajemos para ayudarnos los unos a los otros. Por eso el día de hoy nuestro programa que no tiene introducción es cuáles son mis objetivos y metas financieras entre los veinte y los treinta años. Queremos hablarle a estos jóvenes que están ahí. Y a los treinta y cincuenta también, lo vamos a llevar en dos etapas. Pero no, pero esa es locura de esto que están, o sea, que volvieron a pintar en la hoja esa, están reciclando. Solo de los veinte a los treinta. A ver, en el que usted dijo que no podíamos hacerlo todo en uno solo, vea, es cierto, no nos va a alcanzar el tiempo. Sí, entonces, lo primero que yo quisiera tocar en este programa del día de hoy son las preguntas más frecuentes que los jóvenes entre veinte y treinta años nos vienen a hacer. Y voy a decir la pregunta más frecuente de todas es yo no sé manejar mi dinero, ¿cómo hago? Ya me están pagando, ya tengo algún ingreso, tengo un emprendimiento y me cae dinero y no sé qué hacer con él. Esa es como la frecuente, la pregunta más, la frecuente más frecuente iba a decir, la pregunta más frecuente que los jóvenes cuando están iniciando nos dicen, pero hay otro, otras que vienen amarradas ahí, en esa década y son, ¿cómo me hago independientemente financieramente? ¿Cuánto debería de ganar y cómo debería hacer para moverme de afuera de la casa de mis papás o cuándo me muevo? Esa es la segunda que nos hacen que es bien frecuente. La tercera que nos hacen es, quiero comprar un carro. ¿Cuál es la manera correcta de comprarme un carro? Sí. ¿Verdad? La otra de las preguntas frecuentes que hacen, estos son un poquito mayores, pero dicen, mira, ya me independicé, tengo mi carro. ¿Cuándo, cómo sé si debo alquilar o debo de comprar un apartamento, un apartamentío pequeño? Sí. ¿Verdad? Estas son preguntas frecuentes de la gente entre 20 y 30 años que tienen y la gente no se quiere equivocar y qué lindo que lo preguntan, no hay mejor cosa que preguntar. Y le voy a decir que yo creo que entre los 20 y 30 voy a decir que hay una más también que se me olvidó. ¿Cuál? ¿Cómo hago para casarme? ¿Cómo sé si estoy en la, en la, en la, en la capacidad de formar un hogar y tener pareja o no? Es que eso nunca se va a sentir como que en la capacidad de cómo, cómo hago para casarme. Es como que juntémonos y hagamos una planificación financiera a ver si podemos casarnos. Esa es la que estoy diciendo, esa es la que nos hacen. Entonces, solo para resumir, la gente nos pregunta es cómo manejan su dinero, cómo se compran un carro, cómo saber si se pueden comprar una casa o deberían de alquilar, cómo se independizan financieramente y qué cosas tengo que saber al momento de querer formar una familia o casarme. Y veamos qué está pasando en este momento. Ya saliste del colegio, posiblemente está ya trabajando, o está cursando una licenciatura, o estás sacando una maestría, te encontrás sí o sí en el principio de tu vida laboral. Sí. Ese es otro de los, de las características. Es muy probable que todavía no tengas una familia, no te has casado, seguís soltero, de repente hay algunos que se casan jóvenes. Si no son muy precoz. De repente hay algunos que se casan jóvenes. La borreguita precoz. Ya tienen hijos o ya tienen familias y hay algunos que están en el proceso, ¿sabe? Un noviazgo serio, comprometido, pero esto es lo que caracteriza a esta edad. Los compromisos financieros son bajos. Quizás no me atrevería a decir que en nuestros países la minoría se independiza antes de los 28, 30 años y muchos viven con sus padres y todavía tienen una estructura de gastos bastante liviana. Esa es otra de las características de esta etapa. Otra de las características es que todavía no visualizamos cuáles son nuestras metas financieras. Hay algunos jóvenes, yo les tengo que decir que yo me siento con algunos jóvenes y yo digo, qué inteligentes son estas nuevas generaciones. Si yo hubiera tenido ese nivel de conciencia, cuando tenía 20 años. Ya hemos visto burros también. Incorrecto, sí. O sea, aquí viene de todo. Mara con dos pies izquierdos y son derechos. Pero muchos de verdad nos dejan con la boca abierta de la capacidad que tienen de darle importancia a estos temas y de lograr a través de sacrificio, disciplina y determinación alcanzar sus metas y que logran visualizar que están viviendo ese momento de oportunidad que no va a regresar nunca. O tal vez puede regresar, pero bien al final de tu vida cuando habías echado a toda tu familia para afuera. Yo le voy a decir, yo no lo vi. O sea, yo no tenía conciencia, nunca sentí como... Tengo oportunidad de ahorrar. Sí. Nunca, nunca lo... Nunca tenía como este tema o no le daba el nivel de importancia, ¿me entiende? Como me caía dinero y sentía que era momento de hacer un montón de cosas que siempre quise. Sí. Es que esa es... Y ojo, yo lo voy a decir con los dichos populares que son tan buenos, ¿verdad? Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. ¿Qué quiere decir esto? Tenés que tener conciencia que tenés que ahorrar y tenés que tener conciencia que te puedes divertir un poco, pero tiene que estar en el... En el balance adecuado, ¿verdad? No puede ser, solo me voy a divertir, no voy a ahorrar nada hasta que tenga 30 años y me voy a despatarrar todo el dinero y me voy a perder esa ventana, que fue mi caso, o tampoco es, solo voy a ahorrar, no voy a hacer absolutamente nada más que respirar y trabajar y voy a ahorrar todo. No funcionan esas medidas en el mediano y en el largo plazo. Tiene que haber un balance que se vaya moviendo poco a poco entre el ahorro, la inversión y los ingresos y la parte esta de poderte divertir y tener tus metas, ¿verdad? Y eso viene a través de una planificación. Si nosotros con... y yo he pasado por esta situación, a mí me encanta porque uno ve el cambio en las generaciones, ¿verdad? Yo tengo dos hijos que ya son independientes y trabajan, graduados de la universidad, y una de las cosas más bonitas que ha pasado, que además de que yo siempre les di una estructura de cómo manejar el presupuesto, que lo estoy haciendo con la chiquita que no se ha graduado del colegio todavía, tienen un presupuesto, nos hemos sentado, sé los gastos, les deposito, tienen que liquidar los ingresos y tienen esa conciencia. Pero es diferente cuando ya ellos dicen, ya tengo mi trabajo, estoy trabajando, tengo mi cosa, hagamos un presupuesto. Veamos cuáles son los gastos. Una vive aquí, otra vive afuera. Entonces el de afuera, obviamente, ese está full presupuesto, renta, luz, agua, transporte, diversión. ¿Y qué cambio hace de antes de que te paguen la primera vez, hacer un presupuesto y que tengan claridad y meta? ¿Cuánto voy a gastar y qué porcentaje de eso representa mi casa? ¿Cuánto voy a gastar en súper y cuánto es lo que puedo gastar y qué porcentaje representa? ¿Qué mal estoy hablando? ¿Qué representaje? Dije, es una mezcla entre representación y porcentaje. Estoy cambiando el idioma. Todos lo entendimos. Y el representaje que representa, o el porcentaje que representa. Entonces, eso es por querer hablar muy rápido. Tengo valorado de estar orgullosísimo. Es que por querer hablar muy rápido, estoy emocionado, pero lo que les quiero decir es que sabe perfectamente eso, sabe cuál dinero entra en el mes a mes y sabe exactamente cuánto dinero no va a entrar en el mes a mes. Tiene claridad su monto de emergencias para hacer su fondo, tiene claridad de los gastos que no son mensuales y tiene claridad de cuánto dinero tiene de tope para divertirse. Entonces, acaba de pasar que una semana de esta se fue a donde una tía porque ya no tenía dinero para vacilar. Fue a comer allá, ¿verdad? Entonces, es, pero lo que quiero decir yo y el mensaje que estoy tratando de dar es la gran diferencia de a esa edad, tener conciencia de cuáles son tus metas y cómo las vas a lograr y tener el aparato que te dice. Sí. Yo le voy a decir que qué bueno que hace eso con sus hijos y yo pienso hacer, los míos están más pequeños, pero pienso repetir eso porque creo que es la manera correcta en la que podemos familiarizarlos con el dinero y enseñarles que es una herramienta que se tiene que administrar. Yo no lo veía de esa manera. Yo me acuerdo cuando yo tenía, les conté la vez pasada, el negocio de crepas. Yo necesitaba ponerle gasolina al carro y yo iba, abría la gaveta donde tenía la cajita del dinero y sacaba lo que necesitaba y me iba y ponía gasolina y me iba a la universidad y pagaba cosas y no sabía ni cuánto costaba hacer una crepa. Yo le ponía el precio que quería, solo sabía que mágicamente las cosas se iban pagando, si es que se iban pagando y a saber en ese camino cuánto me robaron. Pero sí me acuerdo tener poca conciencia de eso. La otra cosa que recuerdo es que me mandaron a dejar una tarjeta de crédito y yo ni trabajaba. Y era una tarjeta de crédito dorada y entonces yo hacía todos los gastos que en el momento a mí me parecían pequeños, como irme a tomar un cafecito con mis amigas o ir a comprar unas cosas que necesitaba del súper, cosas que yo decía pequeñitas y gastitos y gasolina. Y de repente cuando llegaba el estado de cuenta, yo no quería ni abrirlo de la aflicción, de a saber cuánto dinero era lo que iba a salir. Nunca hacía un presupuesto al principio del mes, nunca cerraba un presupuesto y fue hasta que, hasta que de verdad iba manejando. Yo les puedo decir hasta dónde que me cayó ese rayo desatontizador, que dije, si sigo de esta manera, nunca voy a hacer absolutamente nada, porque tenía mis cuentas de ahorro, o sea, si me entraba dinero, me lo gastaba inmediatamente. Y le voy a decir otra cosa que me sorprende de yo haber tenido como esa etapa en donde manejaba mis recursos así, porque creo que a todos nos ha pasado. Yo en mi casa siempre tuve un buen ejemplo. En mi casa nunca hubo deuda de consumo, nunca vi yo desorden, crisis, sino que siempre hubo un ejemplo de orden, de estructura, de no compramos nada que no tenemos, y yo andaba en el borde jugando con la tarjeta de crédito. Entonces siento que es la conciencia de joven que todavía no se ha desarrollado para decir hacia dónde voy, cuáles son las metas y los sueños que quiero cuando yo tenga 30 años. O cómo reconocer ese momento de oportunidad que, como yo le digo, como yo le digo, nunca más va a llegar. O sea, si yo perdí esos cinco años, simplemente se perdieron, ¿me entiende? Uno quiere ponerse al día y hacer las cosas bien y puede terminar con una historia de éxito, pero los jóvenes que a los 20 años tienen conciencia, gastan menos de lo que ganan. Es que las posibilidades se aumentan de una manera exponencial. Es correcto. Entonces, y creo que había pocos programas, pocos temas de educación financiera. O sea, esto se empezó a escuchar y se ha hecho quizás como una condición que todos tenemos que tener esta base de educación financiera, pero antes ni siquiera se hablaba. Sí, no, y mira, yo tal vez creo que una de las cosas más importantes que yo les puedo decir a los jóvenes, porque la gente dice cómo manejo mi dinero, pero eso tiene una respuesta al estilo político, ¿verdad? Yo les digo, depende. Y cuando me dicen depende de qué, es depende de tu plan de vida. Yo ayer estuve con una persona que tiene 23 años y es inquieta la persona, o sea, está trabajando, quiere emprender, tiene negocios, anda haciendo, anda queriendo hacer de todo, ¿verdad? Y yo una de las cosas que le dije es tenés que escribir un plan, tenés que tener, y tal vez cuando está joven no puedes hacer planes de décadas, pero sí puedes hacer planes anuales y planes de cinco años. Es decir, ¿qué quiero lograr en este quinquenio? ¿Qué quiero lograr en estos cinco años como metas bien grandes? Como por ejemplo decir, quiero terminar de graduarme en la universidad, o quiero, quiero hacer una maestría, o quiero tener mi propio carro, quiero poner un negocio, quiero ahorrar esta cantidad de dinero, quiero tener ingresos de tanto, o no sé, son un montón de cosas que te puedes poner, ¿verdad? Quiero, quiero comprar un apartamento, quiero empezar a invertir, quiero lo que sea, que sea que te pongas de meta, y lo importante es que una vez tengas esas metas, hagas un plan de qué significa, cuánto tiempo te va a tomar, cuáles son los pasos que tienes que hacer para que eso tenga algún tipo de realidad, y dependiendo de eso, entonces tú empiezas a poner un presupuesto, y le das balance o le das peso a lo que es más importante en tu vida y a lo que no, porque es que si no tenés un propósito, claro, y un objetivo, ahí me vinieron a decir, fíjense que hice un examen y me aprobaron una beca de una maestría en una universidad súper prestigiosa, que no le voy a hacer propaganda, y porque no nos ha dado patrocinio, y estoy molestando, pero como es que se llama, y yo le digo, pero vaya, te va a costar la mitad, está bien, y es una cantidad importante de dinero, cuánto más vas a ganar por eso, y a los 23 años, es el momento oportuno para que tú hagas una maestría en administración de empresas, es a donde más jugo le vas a sacar, o la maestría te va a funcionar cuando vos tenés 30 años y ya tenés una experiencia de trabajo, y de verdad vas a ir a sacar, cuál es el pensum de la maestría, qué es lo que está haciendo, o sea, qué vas a enseñar, son casos, te vas a ir a juntar con gerentes generales que tienen entre 30 y 35 años a esa maestría, y vas a ver casos, y vos no tenés ninguna experiencia, no, no, vas a aprender algo, pero no le vas a sacar el jugo completo, entonces puede ser que hacer esas evaluaciones y hacer un plan te permite decir, sí, es algo importante, lo quiero hacer, pero tal vez no es el momento, y eso lo que te hace es que te da espacio para empezar a guardar algo de dinero, para que el día que la vayas a pagar ya tengas el dinero, eso es la planificación, y eso es el saber manejar tus ingresos y tu dinero. Me encanta eso que está diciendo, y le voy a decir lo más importante, que hay que tomar, creo yo, de eso, todas estas cosas que se venden allá afuera como herramientas, también en nuestra vida tiene que tener un propósito, si yo voy a ahorrar para ir a sacar una maestría, para ir a sacar estudios superiores, para estudiar en esta universidad, yo tengo como como joven que responderme, ¿qué voy a ganar yo de esto? Es como que fuera un negocio, ¿cuál es el retorno de la inversión? Es que es un negocio, y le voy a decir por qué, porque es bien fácil ir a sacar un préstamo estudiantil e irse a España a estudiar historia del arte, y venir de regreso con la cuota, y sin machete. Y sin arte. Entonces, solo con un gran, solo con una gran capacidad de hacer pláticas en la noche. Con los vinos va a ser el más entretenido, pero después de eso, ni un peso le va a sacar a eso, o sea, hay que ser realista, ¿me entiende? Pero yo quisiera, porque hay muchos jóvenes que dicen préstamo estudiantil es la solución, porque, y se dan un montón de justificaciones. Nosotros decimos, préstamo estudiantil, puede ser la solución, si en tu trabajo te están diciendo, para aspirar a ese puesto, te lo vamos a dar, si tenés este estudio. Y ese puesto paga mil quinientos dólares más, y la cuota te va a costar quinientos, entonces el retorno de tu inversión va a ser que incrementaste mil dólares en ingresos. No es porque usted no conoce España, y esta es una buena oportunidad para ir a conocer. Sí, no es porque está aburrido de estar aquí, quiere cambiar de ambiente. porque ya hemos venido, ya, es que miren, parece que nos da, es que eso dice, es que quiero respirar un aire diferente. Aire fresco. O sea. 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 Más barato que compre un aire de mi y se vaya a dos cuadras de su cama. Al tunco. Al tunco, al tunco, a que lo piquen los zancudos, si quieres la experiencia completa. Pero estamos molestando, pero tiene que tener un propósito. No, estamos molestando, pero es en serio, o sea, lo que quiero decir es que tenés que hacer planes que sobre el papel hagan sentido. Eso es lo que estamos queriendo decir. Y que tenés que tener el objetivo claro cuánto cuesta y cuál va a ser el retorno de esa inversión. Porque el objetivo o el éxito financiero, como siempre lo hemos dicho, es la suma de un montón de pequeñas y buenas decisiones. Y lo que te estamos diciendo a vos joven es tomalas pensando cuando se estoico quiere decir pragmático. Deja de tener deja. Dicen que ser estoico es cuando una persona tiene un gran control sobre sus emociones. Quiere decir que no actúa sobre sus emociones, sino que yo quiero hacer la maestría. Me veo espectacularmente graduándome de birrete en España y me veo que con esa maestría me van a hacer el gerente general de la empresa multinacional. Pero miremos las posibilidades reales que tenés, ¿verdad? Porque si no tenés un peso, es como quererte sacar la lotería y ni siquiera ir a comprar el tiquete. Sí, y le voy a decir cómo tiene que ir esto en la mente, porque al final esto es sentido común avanzado. Lo primero que yo tengo que tener son metas claras. Yo quiero ser un joven productivo, yo quiero empezar a generar ingresos y quiero empezar a generar ahorro. Eso es una meta. Y creo que una meta común que debería ser para todo el mundo es una década a donde tenés una gran capacidad de ahorro. Sí, de ahí yo puedo tener objetivos. O sea, un objetivo puede ser yo quiero tener diferentes inversiones que me den alguna renta fija. Yo quiero tener dinero suficiente para dar la prima de una propiedad. Eso ya tiene, ya lo vio, ¿me entiende? Ya sabe hacia, ya sabe por qué está ahorrando. Entonces se vuelve ya un objetivo claro. Y entonces lo que tiene que hacer para alcanzar sus metas y estos objetivos es una planificación financiera. Yo vengo, me siento y hago un plan de cómo voy a llegar ahí. Eso se llama hacer una estrategia. Sí. Porque no pasa mágicamente. Mira, y es tan fácil equivocarse. Yo les voy a contar un testimonio. Tengo un amigo de 28 años que me lo encuentro en el gimnasio y entonces me dice, mira, Alfredo, yo he oído que usted ha habido consejos. Fíjese que acabo de hacer una inversión. Me compré un apartamento. Yo le digo, mira, qué chivo. ¿Y cuánto te costó? Me costó tanto, ¿verdad? No sé, 150 mil pesos. Y, ah, qué bueno. Y entonces lo vas a alquilar o vas a vivir ahí. No, voy a vivir ahí porque yo ya quiero hacerme mis cosas. A mí me han estado diciendo mis familiares que uno tiene que hacerse de sus cositas, ¿verdad? Ah, qué chivo. ¿Y cómo conseguiste el dinero para pagarlo? No, fíjese que saqué un préstamo personal que me dieron porque tengo un trabajo. Él tiene un buen trabajo bueno para su edad, buzo el bicho y entonces dio la prima y él y la diferencia. Le digo, fíjate que me dieron el banco, el financiamiento del 90 por ciento a 30 años. Y yo le digo, ay, si será burro. Me tenías que haber venido a decir antes. Sí, no sean contadores. Sí, entonces viene y yo le dije, mira, te voy a hacer números. En un año, ahorita te sentís bien contento y estás emocionado y andas comprando cama y es una emoción, de verdad, es una emoción que casi que no escuchaba. Entonces le dije, hablemos en un año, pero aconsejeme, yo tengo la capacidad de oírme. Y yo le dije, anda agarrarlo y anda devolverlo, deshacé ese nudo. Está mal, no te va a ir bien. Pero por qué? Porque mira, estás pagando lo que capitalizas todos los meses en un préstamo de ese tamaño, a ese a ese plazo es poquito. Hay caminos más cortos para hacer lo que estás haciendo y son diferentes. Y aquí yo creo que deberías de alquilar y le dije todo lo que le tenía que decir y solo se quedó callado y me dijo, bueno, pero como ya lo hice, le voy a dar. Me lo encontré ayer, me lo encontré ayer y me dice, mire, me dice, no me va a creer. Vendí el apartamento, me dice, vendí el apartamento y sabe que es que ya no aguantaba esa cuota, me tenía loco y sabe que lo logré vender por un poquito más y alquilé el apartamento a la mitad de lo que es la cuota y ahora tengo el dinero ese y lo estoy invirtiendo todos los meses y crece mucho más rápido mi cuenta de lo que estaba capitalizando. Entonces lo que yo quiero decir es que esa es una de las grandes. Claro, perdió como un año, año y medio, voy a decir, y le costó algo en intereses, pero. Dicen que la persona inteligente es la que aprende de los errores de los demás y los tontos aprendemos de los errores que cometemos nosotros mismos. Todos aprendemos, pero unos necesitamos que nos entre por el pellejos. Yo soy burro, a mí me encanta darme los pencasos, pero, pero aprendo, o sea, lento, pero aprendo. Pero lo que quiero decir es que si tú estás escuchando esto y tenés entre 20 y 30 años, hace una planificación, tené un presupuesto, escribí tus metas y tus propósitos, poné las actividades que tenés que hacer para cumplirlas, asegúrate que el propósito sea bueno, que de verdad no estás escogiendo hacer una burrada, sino una cosa buena. O sea, consultarlo, pedí ayuda. A los 20 años nadie tiene experiencia. Entonces todo lo deberías de consultar, deberías tener 10 consultores. Y ¿sabe qué? Antes de irnos de la cosa, lo que yo iba a decir con las verdaderas ventajas de tener metas como joven, de establecer objetivos, de crear una planificación financiera para tener una estrategia, es que todo lo que me salte como una oportunidad se vuelve un producto o una herramienta para llegar a donde yo quiero. Entonces puedo evaluarlo de una manera objetiva, porque a mí me da una gran tristeza. A veces historias que escucho como de jóvenes que se reunieron en las alitas y entonces ahí le abrieron la billetera de Binance y los mil pesos que había ahorrado ya se los invirtieron. Ay, esperate, esperate. Y las bichas estas que tienen un trabajo y el novio les dice, no, invirtamos aquí en esto y no sé cuánto y le dan los dos mil pesos que han ahorrado. Y lo hacen para alguien más y lo hacen para atrás. Y de repente ya ni anda con el bicho. Sí. ¿Y el dos mil pesos? ¿Cómo, vea? Entonces. Sí que hemos visto historias. Sí. Alredo, con esto nos vamos a una pausa comercial. Tenemos varios comentarios, pero ya regresamos. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Y Confía es nuestro mundo digital donde puedes realizar tus trámites y consultas de forma virtual. Conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Confía Virtual, correo electrónico, videollamada o envíanos un mensaje por WhatsApp o Facebook Messenger y nuestra asistente virtual TESA te atenderá. Escoge la opción que más te convenga y haz sus gestiones con la confianza y seguridad de siempre. Confía cada vez más cerca y a tu alcance. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Como tenemos un desarrollo cerca de aquí que tengo que ir a supervisar todos los mediodías, me voy a pie y cuando vengo de regreso paso comprando comida a Ratatouille, o sea que les mando saludos a todos los comensales porque ahí nos acaban de mandar un mensaje que lo están oyendo a todo volumen, o sea que les caigan bien las pechugas asadas de Ratatouille. Le voy a decir que la comida es bien rica. Sí, sí. Nelson nos dice, la primera inversión que todo joven debería evaluar es su educación superior. En un país donde el nivel académico es bajo, estudiar no es garantía, pero es un primer paso. Sí, ahora voy a decir yo una cosa. Creo que le tenés que poner atención y verlo en el estudio superior, ya sea te van a ayudar a tus padres o lo vas a hacer tú, trabajando y estudiando, creo que le tenés que poner atención a las cosas que verdaderamente le van a dar retorno. Es como hacer un negocio, ¿verdad? O sea, si yo voy a ser un ingeniero civil y voy a construir, entonces vale la pena tirarte la ingeniería, pero si lo que vas a estudiar son... Yo vi un documental interesantísimo de eso y usted sabe que, vaya, muchas veces decimos, sí, es que los jóvenes que tienen estudios superiores les va mejor y muchas veces pensamos que es por el título y esto lo que hacía es una reflexión de, no es el título porque les va mejor, es porque es una persona que se inscribe a algo y tiene el sacrificio, la disciplina y la determinación de terminarlo, llevarlo a término. ha ido cinco años a clases, ha cumplido con distintas obligaciones y eso habla más de su personalidad, de lo que, en vez de lo que aprendió, por así decirlo. Entonces, muchas veces pensamos que es el título, por supuesto que te ayuda a tenerlo. No, y dependía si sos abogado, si sos médico, si sos ingeniero. Correcto, pero dice, estas personas tienden a ser más exitosas porque ya tienen un nivel de responsabilidad y han comprobado que pueden sobrellevarlo, ¿me entiende? Y ya habla mucho de qué tipo de persona es. Sí. Tenemos otro comentario de Albert que dice, me encanta su programa, lo veo siempre, son angelitos de bendición. Muchas gracias y felicidades por este programa. Dios les bendiga. Bueno, y qué contento nos pone cuando dicen que de verdad que les ha ayudado y que les ha cambiado la vida, porque ese es el objetivo al final, queremos cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y cuando decimos educación, no es aprender a sumar y a restar, es aprender a pensar y a tener principios y valores correctos para que la cultura del país mejore. O sea, que gracias por ser ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. John Wall nos dice, saludos Marilu y Alfredo, muchas bendiciones para ustedes y para mi hermano. Gracias, gracias, nos sentimos bendecidos. Wall nos dice, saludos, me vi un documental que se llama Get Smart with Money y está bueno, pero no vi nada que ustedes no nos compartan por este medio. Felicidades por su programa. Yo, yo, yo de verdad veo gente tal vez más famosa que nosotros y yo digo, ¿será que yo los vi o ellos me están copiando? Mira, porque también en Twitter vi una cosa que se llama Financieros para Jóvenes o algo así, que tienen bastantes seguidores en Twitter y decía los 10 podcast que todo joven que quiere ver finanzas tiene que saber y salían 10 y al final salía uno que decía, se les olvidó el número uno, finanzas para todos. Rivera nos dice, saludos, quiero ahorrar, pero también sé que tengo deudas. Estoy abonando a mi crédito lo más que puedo, pero siento que debo llevar un ahorro a la par. ¿Qué me sugieren? Gracias y bendiciones. Mira, yo, yo creo que puedes tener un presupuesto para poder definir qué es lo que tenés que hacer y cuánto puedes ahorrar y cuánto debería de ir a cada lado. Yo lo que digo es que un presupuesto te permite hacer un buen balance y ponerle una etiqueta a dónde, cómo se debería comportar cada dólar que entra, ¿verdad? Y tiene que ver con tú, con el, con el factor de importancia que le deja cada una de las cosas. Pero yo quizás lo, lo más que, creo que uno de los mejores consejos que te puedo dar en ese tiempo es que así se siente, es normal, así pasa al principio, cuando estás pagando deuda, sentís como que el dinero se te va a un hoyo y no ves nada. Hay una sensación totalmente distinta cuando ves el dinero en una cuenta de ahorro o en un producto de inversión. O sea, es escenarios totalmente opuestos. Ahora estás haciendo los pasos necesarios para llegar a eso, porque tú pensalo de esta manera. Cuando ahorras, estás poniendo tu dinero al 0.25 por ciento y cuando estás pagando la deuda, estás poniendo tu dinero al 8 por ciento, al 12 por ciento, 14 por ciento. Por eso nosotros decimos pagar las deudas es una de las mejores inversiones que alguien puede hacer. Todo lo que no esté en tu ahorro de emergencia debería de irse a prepagar las deudas. Y yo te lo voy a dar con una analogía. Pensá que cuando tú estás con deudas es como que estuvieras debajo de agua y vení nadando para arriba. No vas para abajo ya. Vení nadando para arriba y ahí se siente feo porque no hay aire que respirar. Entonces no te vas a sentir bien. Ahora el día que saques la cabeza, esa primera bocanada de aire tiene un gusto espectacular. Y después de eso, pensá que tener ahorros e inversiones es como volar. Entonces, vení saliendo del fondo a la superficie y después de la superficie vas a poder volar. Teresa nos dice, muy sabios consejos para todos. Gracias, he aprendido mucho. Les juro me ha ayudado mucho. Muchas gracias, Teresa. Douglas dice, recomiendan fondos de inversión en bancos o en cooperativas. Hemos recomendado varios. Hemos recomendado Atlantia Capital. Hemos recomendado SGB. Hemos recomendado la cuenta Smart. Hemos recomendado Proyecta 5 Plus. O sea que sí, yo creo que hay suficientes productos para que tú puedas encontrar las herramientas para lograr tus metas. Ricardo dice, entre los 20 y 30 tengo a mi hijo ahorrando e invirtiendo mientras no adquiera compromisos adicionales. Le he asistido con sus recomendaciones en invertir en varios instrumentos. Ahorro voluntario de Confía, fondo de inversión a largo plazo de SGB y depósitos a plazo. Súper bien. Ya está viendo la importancia de ello y reinvierte su rentabilidad. Gracias por sus recomendaciones. Vas a tener a alguien millonario en tu en tu en tu familia o multimillonario. Sí me pone contento. Sí, es que así es, pero hay que hacerlo. Gracias Ricardo por compartir. Alirio nos dice, gracias por sus consejos. He salido de deuda. Gracias a Marilu y al Alfredo. Pero yo alirio tengo que corregir. Gracias a Dios. Nosotros solo somos el parlante y el que se lleva los méritos o vos, porque vos has sido el héroe de la historia. El consejo está ahí, pero si no lo aplicas entender de qué sirve. Entonces es una celebración compartida, verdad? O sea que muchas felicidades. Y Rivera nos dice qué linda forma de contestar mi duda. Créanme, siento un gran alivio. Gracias. Ay, de verdad que me alegro. Alfredo, con esto se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos en otro programa de finanzas para todos. Como todos nuestros programas, nos vamos recordándoles que el tiempo vuela cuando los cuando los comentarios son buenos y el programa es chivo, verdad? Entonces nos vamos recordándoles que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Salud. Adiós. 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 Gracias por ver el video